Una vez más, le doy gracias al Señor Jesús, por dame la oportunidad de poder estar aquí, leyendo la Palabra de Dios. Sabemos que la Palabra de Dios es eterna y es verdadera. Y la Palabra de Dios siempre nos va a hablar a nuestras vidas, porque Dios siempre nos va a dirigir por los buenos caminos. La Palabra de Dios hoy día, esta noche, perdón, la tenemos en el libro de Daniel 3. Y vamos a leer del 3, del 1 al 2, y después vamos a brincar un poquito, del 4 hasta el 26. Me dicen cuando todos lo tengan, me dicen un amén. Daniel 3. Daniel 3. Amén. Amén. Me dice la Palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Me dice, el rey Nabucodonosor hizo una estuatura de oro, cuya altura era de 70 codos, y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Durán, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los satrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia. Me dice, para que viniesen, para que viniesen, para que viniesen a la dedicación de la patua que el rey Nabucodonosor había levantado. Hoy leemos el 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del santerio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas postraron y adoraron la estuatura de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones, caldeos, vinieron y acusaron malosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bucina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del santerio, de la zampolla y de todo instrumento de música, se postre y adore a la estuatura de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mitzach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estuatura de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, que le trajesen a Sadrach, Mitzach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo, es verdad, Sadrach, Mitzach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estuatura de oro que he levantado. Ahora pues, estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del santerio y de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estuatura que he hecho. Porque si no lo adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mitzach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estuatura que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mitzach y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mitzach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo había calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mitzach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mitzach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Entonces ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mitzach y Abednego, siervos del Dios Santísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mitzach y Abednego salieron de en medio del fuego. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así como estos tres varones, así como Sadrach, Mitzach y Abednego, hoy, en estos últimos tiempos, Dios está levantando una generación que es la generación de Jesús. Nosotros somos la generación que no nos vamos a postrar y no vamos a adorar al mundo. Nosotros somos el pueblo que vamos solamente a adorar a Dios. Y no importa quién se levante contra nosotros. No importa si nos hacen pasar por tribulación. No importa si nos hacen pasar por persecución. Nosotros confiaremos en nuestro Dios que es Jehová los ejércitos. Y no hay quien se levante contra nosotros. Porque nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchas veces el mal va a venir a nuestras vidas. El mundo va a echar toda la ira contra nosotros. Y nosotros nos vamos a sentir que estamos en medio del fuego. Vamos a sentir que nuestra vida es un infierno. Pero de ahí, de ese infierno, de ahí, no importa qué difícil la prueba sea alrededor de nosotros, ahí estará Jehová de los ejércitos. Ahí estará Jesús, nuestro Señor salvador. Y él y con sus brazos, él nos va a abrazar y él nos va a decir, no temáis, porque yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Hoy vamos a hacer la oración, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor Jesús, por esta palabra, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, por favor, yo te pido, Señor, que nos libres de todo mal, Señor Jesús. Jesús, líbranos de todas esas personas que nos aborrecen, de todos esos que andan diciendo mentiras, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, yo reprendo, Señor, a esos mentirosos del mundo, Señor. Porque ellos han visto, Señor, un cambio en nuestras vidas. Ellos han visto que nosotros no lo hemos adorado, Señor, a los malos vicios. Nosotros no lo hemos adorado ni postrado a los malos hábitos, Señor. Porque ahora tú vives en nosotros, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, cúbrelos con tu sangre preciosa, mi Dios. Cubre la iglesia esta donde estamos acá, Señor. Este lugar que es santo, Padre. Este lugar, Señor, donde un pueblo, Señor, que tú mismo lo has cogido, Señor. Esta es la nueva generación de Jesús. Que no vamos a postrarnos ni a adorar al mundo. Sino solamente vamos a postrarnos ante Dios, ante Jesús. Y solamente a ti te daremos la gloria y la honra. No importa las pruebas que vengan a nuestras vidas. Siempre estaremos confiados en que tú estás con nosotros. Y siempre, Señor Jesús, sabremos que tú nos vas a librar de algún de las llamas, de las pruebas. Ahí tú nos vas a librar, Señor. Y nuestros enemigos, ellos quedarán avergonzados cuando vean el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando ellos vean cómo es que tú, Señor, nos has salvado, Señor, de su boca engañosa. Porque el mundo es engañador. El diablo solamente vino para matar y engañar. Pero tú, Señor, tienes la verdad, mi Señor. Y la verdad está en nosotros. Salabado sea en el nombre de Jesús. Amén y gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Un aplauso para ti, Señor. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Alabanza al Rey de Gloria! ¡Aleluya!